¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos a Lúpulo. Hoy vamos a probar algo muy tabasqueño, infierno verde de aguaselva. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, aguaselva es una cervecería fundada en Villahermosa, Tabasco, México en el 2017 por Ingrid Hernández. Ya tenemos un video de una cerveza de ellos, se los voy a dejar por ese lado. La verdad es que es una de mis cervecerías locales favoritas, hacen cosas muy interesantes y recién hace poco tiempo adquirí este cristal de ellos por lo que me animé a hacer una nueva reseña. La verdad es que también hay otras cervezas que me gustan mucho de las que tienen, por lo que creo que vale la pena. Vamos a probarla. Bien, infierno verde es una American IPA, American IPA, de 6.2 grados de alcohol por volumen y 60 IBUS. Bastante estándar, está dentro de los parámetros normales. Y la verdad es que es una cerveza que ya conozco bastante bien y me agrada mucho. Bueno, la realidad es que me encanta sobre todo el nombre, infierno verde, hace referencia al pseudónimo que muchas personas conocen a Tabasco, el estado donde vivo. Y es porque hace muchísimo calor y también el tipo de vegetación es perene, siempre verde. Y bien, vamos a ver qué tal. Naturalmente por su estilo, la temperatura de consumo ideal es entre 8 y 10 grados. Me gusta tomarlas más frías porque aquí hace mucho calor, obviamente es el infierno verde. Y la cristalería adecuada en este caso puede ser una pinta americana o vaso shaker, una pinta inglesa, incluso un vaso IPA y por eso vamos a utilizar este bonito vaso parecido al vaso IPA de Spiegelow de Agua Selva. Ya saben que si ustedes quieren beber como todos unos profesionales, busquen a nuestros amigos de Beer Glass World TJ, por ahí les voy a dejar la liga a su página para que se hagan de unos vasitos increíbles y beban de una forma magistral. Vamos a ver qué tal. Bien, vamos a proceder a destaparla, les voy a confesar que creo que esta es mi cerveza local predilecta, es una IPA americana y hasta en la etiqueta creo que está bastante bella. Vamos a proceder a servirla de golpe para poder sacarle todo este gas, creo que se me pasó la mano un poco, pero está bien, vamos a dejarla sin CO2. Y mientras tanto vamos a poder percibir un poco de sus notas olfativas o bueno, quizás veamos un poco su color en lo que pues se calma un poco la carbonatación. Vamos a percibir sus notas aromáticas en lo que se calma un poco la poderosa espuma. Los aromas son fuertemente marcados por el lúpulo, obviamente, es una IPA y es una IPA, eso es lo que estamos esperando. Son básicamente de perfiles cítricos y la verdad es que también bastante florales. La verdad se puede percibir incluso maracuyá, cáscara de naranja, toronja, la piña, sin duda la piña. Vamos a ver, estas resinas del pino. Tiene aromas interesantes, agradables, son ciertamente típicos en el estilo, no nos estamos saliendo para nada de lo convencional, pero creo que los aromas están muy bien logrados. Y vamos a ver qué tal, vamos a analizarlo un poquito desde el punto de vista visual, vamos a servirla, ¿no? Creo que tiene una... Vamos a ver el color, el color es amarillo pajizo, es una cerveza bastante turbia. Podemos observar unos destellos por ahí levemente brillantes, sinceramente, este color se ve incluso láctico, probablemente debido al uso de avena. Me gusta la carbonatación, se ven unas burbujas muy, muy, muy pequeñas, como es turbia, no se pueden observar de forma tan clara, pero estas burbujas están ascendiendo, formando un giste prominente, de una permanencia bastante notable. El color de la burbuja es blanca, es micro burbuja, si ustedes pueden observarla aquí a la cámara. Me gusta muchísimo la retención que tiene esta espuma, es una... Es... vaya, es... se ve cremosa, se ve consistente, poderosa, es una característica de las cervezas de aguacelva que me gusta mucho. La adherencia a la pared del vaso también es excelente. Vemos que se ha quedado adherida de forma increíble. La verdad es que parece incluso un merengue que estuviera encima de nuestra cerveza, protegiendo de manera correcta nuestro líquido y dándole un aspecto visual simplemente impresionante, ¿no? Vamos a servirla toda y vamos a proceder a probarla. Yo creo que, como se ve en este vaso, es definitivamente digno de una fotografía. Está muy, 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 muy pro, como dice mi amigo Taveru Bir. ¿Qué tal? Aguacelva, señores. Tabasco, rifa. Vamos a probarla. Saludcita, amigos de la buena. Me gusta. Ya saben que, para empezar, me encantan los estilos lupulosos, resinosos. Es mi fuerte. Pero la verdad es que esa cerveza se lo gana, ¿no? Es una muy buena bebida. Les voy a dejar por ahí la liga de la página de nuestros amigos de Aguacelva, para que se puedan hacer de su mercancía. Bien, es una cerveza de un cuerpo de ligero a medio. Sinceramente está cremosita. La carbonatación no se percibe en la lengua, definitivamente. Lo primero que puedo sentir es una dulzura de las maltas. No es una cerveza en la cual el amargor te ataque inmediatamente. No, es una cerveza equilibrada en este aspecto. Puedo sentir la dulzura de estas maltas con las que fueron realizadas. Levemente integrales, ciertamente dulces, como una galleta. Posteriormente, puedo sentir estas resinas de lupulo de forma tenue. No es una cerveza muy amarga, ni mucho menos. Tiene el amargor bien colocado. Y me refiero a que, al final, puedes disfrutar estas resinas de lupulo. Esta sensación que, para los que no están acostumbrados, puede resultar levemente incómoda. Ese saborcito amargo, ¿no? Que, sinceramente, se matiza muy bien con lo dulce de la malta, ¿no? Es este maridaje de sabores interesantes. Dulce, cremosita, porque la cerveza tiene esa sensación cremosa. Y, de pronto, un aceite amarguito que se puede sentir en la parte posterior de la boca. Y te deja un final, honestamente, medio. Es un final no muy largo. Y levemente seco. Muy agradable. Resinoso. A este pino. Que es muy disfrutable. Es una cerveza... Que creo que no necesariamente... Debes saber mucho de cervezas para que te guste. Creo que casi a cualquiera puede gustar. A pesar de lo amargo. Es agradable. Es fácil de beber. Es refrescante. Aquí, en nuestro estado, hace muchísimo calor. Y creo que esa cerveza es como que... Tomarla bien fría es lo máximo. Es buena. Y... Salud. Bien, amigos. ¿Qué les puedo decir? Una cerveza que me gusta. Honestamente, está dentro de mis favoritas del estado. Fácil de beber. Cremosita. Dulce de maltas. Sabores frutales. Posteriormente, un pequeño... Regusto... De... Amargo. De resinas. Y... Muy bien. Unos sabores... Balanceados. Creo que sería la palabra con esta cerveza. Y eso... Habla muy bien de ellos, ¿no? Respecto a si la recomendaría. Aquí tiene... Aquí en Tabasco. Tiene un precio de 50 pesos. Creo que definitivamente vale la pena. Así que... Si la recomendaría. Totalmente sí. No sé si la puedan encontrar fuera del estado. No estoy enterado de eso. Pero ojalá. Si pudieran verla... En otras partes del país. No duden en comprarla. Excelente. Como maridaje. Se me antojan unos camarones al chiltepín. No sé si he dicho este maridaje anteriormente. Pero ahorita... Creo que quedaría muy bien. Y respecto a la calificación. Es un producto muy bueno. A un precio... Que me cuadra. Yo le voy a poner un 8.5. Es una de mis cervezas... Locales favoritas. Y no es que la favorita. Y bien. Excelente. Salud, amigos. Bien, amigos. Eso fue todo. Les agradezco por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así... Les pido, por favor, que le den un like. Lo compartan con sus amigos. Que les gusta la cerveza. Para seguir subiendo más videos de cheves muy interesantes. Locales. Mexicanas. De Estados Unidos. Y de todo el mundo. Nos vemos la próxima, amigos. Salud. Salud. Salud.